Hola señores, ¿qué tal? Están bienvenidos a esta última edición de Los Deportes. Tenemos como cada viernes que hablar de esa previa del partido del Valladolid que le va a enfrentar mañana al Oviedo. Ya lo saben, un encuentro que va a comenzar a las 4 de la tarde y que va a estar además muy bien rodeado, muy bien acompañado del Valladolid. Cerca de 1.200 personas van a acudir hasta la capital asturiana y seguro, seguro lo que se va a vivir es un gran ambiente, tanto durante el partido como en los momentos previos. Pero nosotros lo que nos interesa son las cuestiones puramente deportivas, conocer cómo llegan ambos equipos y sobre todo conocer a este rival, al Oviedo. Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches Marina. Bueno, antes de nada, pues lo que comentaba, ¿no? Se prevé un buen ambiente como el año pasado en Oviedo, que eso pues siempre me imagino que desde el campo lo notaréis y para bien, ¿no? Sí, hombre, son los campos que a todos los futbolistas nos gusta jugar. Bueno, sabemos que nuestra afición va a apoyar, va a viajar y más con estos resultados últimos que parece que nos ha metido en playoff, que es donde debemos de estar, donde el equipo quiere estar, sobre todo hasta final de temporada. Y sí, sí que son partidos bonitos, partidos especiales porque sabes que va a haber mucha afición tuya, que te van a apoyar, que te van a ayudar. Pero bueno, rival difícil y sobre todo un gran protagonista que es el campo. El terreno de juego no termina de estar bien, que el Valladolid va a venir mal porque no va a poder tocar el balón como a él le gusta. O sea que bueno, yo creo que un gran protagonista es el terreno de juego y luego pues dos rivales buenos que seguramente estén peleando para entrar en playoff hasta última hora. Ha sido principalmente, eso es uno de los protagonistas, ese mal estado del campo durante toda la semana. Se ha comentado en Oviedo también aquí, incluso de cómo está el campo puede variar o puede depender la alineación final del míster. Lo decía ayer que José puede que entre de inicio, pero quiere ver primero cómo está el campo. ¿Qué te parece que José vuelva al once si es que finalmente es así? Hombre, yo creo que debería entrar. José ha demostrado mucho durante la temporada, el otro día no entró, el equipo ganó. Quizá no ha jugado también como otros partidos, pero bueno, al final consigues tres puntos importantes en un campo complicado, donde muchos no esperábamos que pudiera conseguirlos porque bueno, al final Cádiz es un rival que en su casa es muy fuerte, como es el Oviedo, son rivales muy complicados. Pero sí que es verdad que el míster cuando el equipo va más o menos bien y va consiguiendo los puntos es cuando mete los cuatro medios centros. Y luego otra vez ha vuelto a meter cuatro medios centros, el equipo vuelve a dar la cara, consigue tres puntos importantes y no sé si contará con José. Yo no sé si ahora le podrá meter por campo o no campo, le cambiará por mata, le cambiará... no sabemos, la verdad que es algo que es del míster. Eso es lo que ha dejado claro, que los cuatro del centro del campo los va a mantener y la única variable puede estar en la zona de ataque. Bueno, esa y la portería, que ahora también te pregunto por ella, obviamente. Pero ese posible cambio de José, bien por Villar o bien por mata, también en función de las circunstancias y las características, sobre todo del rival. Sí, bueno, tanto Villar como mata están haciendo un buen trabajo, quizá a lo mejor cuente con José por mata, que a lo mejor últimamente no está viendo puerta, aunque está haciendo un buen trabajo, está jugando muy bien. Pero sí que es verdad que las pocas ocasiones que está teniendo no está realizando gol. Y quizá José está teniendo más suerte cara a gol, a lo mejor por eso cambia de jugador. Pero sí que es verdad que depende de campo, depende de todo, o sea que bueno, ya veremos a ver qué decide al final. Y luego está el gran protagonista que es Pau Torres, el otro día tuvo que jugar unos minutos por la lesión de Becerra. ¿Qué te dice a ti este cambio inesperado también en portería? Pues Pau Torres lo podemos decir que es un gran profesional, que ha estado ahí sin jugar, que nunca ha puesto una mala cara, que ha trabajado muy bien, que el día a día pues trabaja al 100% y que seguramente le irán bien las cosas. Pero cuando un jugador es profesional y trabaja bien y ve que otro jugador juega, pero le está a un gran nivel entrenando, seguramente le saldrán bien las cosas. O sea, mucha confianza y seguro, seguro que hará un buen trabajo. Lo que está claro es que va a estar por lo menos dos semanas, lo dijo ayer el entrenador. No es probable que se recupere Pau en Becerra en este caso para la próxima semana, así que bueno, tiene también el catalán tiempo para adaptarse. Si no lo hace muy bien en este partido, pues tiene un par de ellos. Lo digo porque me imagino que el puesto de portero es muy complicado también para estas circunstancias, ¿no? O sea, hacerlo bien un partido y salir a la semana siguiente, pues sería injusto también. Es muy difícil los porteros reservados, la verdad que valorarlos mucho porque no juegan casi nunca, no tienen esa confianza y cuando juegan pues tienen que estar a un nivel muy alto porque se nota mucho. Yo creo que también a Becerra le va a venir un poquito bien, un poquito de descanso. El último partido, quizá por la lesión, yo creo que ya tenía la molestia y hay dos o tres balones que se le escapan un poco. O sea que bueno, yo creo que también descansar un poco psicológicamente la cabeza, que se recupere bien y que entre con fuerza porque ya he demostrado durante muchos años que es un muy gran portero. Bueno, y lo que está claro es que hay que ganar este partido. Es cierto que se viene de esa victoria, pero si algo también dejó claro ayer en rueda de prensa el entrenador es que hay que mejorar las sensaciones a domicilio, hay que seguir dando pasos adelante. No le terminó de convencer el partido de Cádiz. Sí, son tres puntos importantes sobre todo por eso, porque el equipo no terminó de estar muy bien, no jugó muy bien, pero bueno, al final Jordán tira un tiro y el portero parece que se le escapa y gracias a eso conseguimos tres puntos muy importantes. Y pues el Oviedo es muy parecido al Valladolid, es un equipo que en su casa muy bien, puntúa mucho, hace muy buenos partidos, recibe muy pocos goles y fuera de casa pues le meten un montón de goles. En los últimos cuatro partidos fuera de casa del Oviedo no se ha recibido 16 goles, cuatro por partido. O sea que bueno, fuera de casa cambia mucho, pero sí que es un buen rival, un buen rival con gente con mucha experiencia, con la mayoría del once titular, a lo mejor ocho pasan de 30 años, o sea, bueno, saben a lo que juegan. En un equipo en su casa es difícil, pero bueno, sí que es verdad que el campo también les perjudica, porque también quieren tener posesión, quieren jugar, a Fernando Hierro le gusta ganar la posesión al contrario, o sea que bueno, veremos, pero sí que es verdad que son dos rivales complicados y sobre todo llama la atención eso, que en casa Oviedo es muy buen equipo y Valladolid fuera de casa nos está costando un poco. Bueno, pues a ver qué encuentro se ve entonces con esas circunstancias. Bueno, pues con estos ingredientes, si te parece, hacemos la primera pausa para la publicidad y ya sí, a la vuelta nos vamos a la pantalla y Víctor nos desgrana casi por posiciones a este Oviedo. Los mejores momentos en Cafetería Thais. Ven a tomar una cañita bien tirada y prueba nuestros canapés y cazuelitas, porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Y si lo prefieres, también tenemos una amplia terraza para que te relajes. Cafetería Thais, 22 años en Parquesol. Que no se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos. Y es que con el Club Fidelis, todo son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio, preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumulas descuentos o canjeas tu saldo. Tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter. En Grupo Excealde tenemos todo para la hostelería. Calidad, compromiso y servicio en una gran variedad de productos. Grupo Excealde. Camino tras de Conejos, nave 2,5 Valladolid. Teléfono 983-35-59-01. A ciencia cierta. Menús variados diarios y de fin de semana. Animación para niños. Fiestas privadas y precios especiales para grupos. Tres salones de hasta 200 comensales. Amplio aparcamiento y estupenda terraza. En el Museo de la Ciencia, restaurante a ciencia cierta. OViedo. Bueno, pues efectivamente, este OViedo, vamos a ver cómo se plantea. A ver cómo plantea el partido Hierro, Víctor, porque bueno, suele jugar con un 4-4-2, un 4-1-4-1 en circunstancias, pero sobre todo esa gran diferencia de cómo juega en casa, cómo juega a domicilio, ¿no? Sí, que verdad. Pues es un jugador, un equipo que le gusta tener balón, sobre todo a principio de temporada. Últimamente ya no juega tanto al meter a dos puntas. A ver, hablamos de dos puntas que tienen 34 años los dos, con mucha experiencia, mucho gol los dos. Muy buenos movimientos, quizá toche un poquito por delante y Linares hace que juegue un poquito por detrás. Pero quizá Linares la ha puesto por detrás por el fichaje de Saúl Berjón. Saúl Berjón la ha fichado hace dos semanas, le ha dado un cambio de equipo muy bueno, mucha profundidad, muy rápido, técnicamente muy bueno. Es un jugador súper importante para el OViedo ahora y que le está dando bastante velocidad. Pues es un equipo que intenta jugar mucho por bandas. Tienen dos medio centros, juegan 4-4-2 o 4-2-3-1, incluso Linares se mete un poquito por detrás. Pero bueno, tiene dos medio centros posicionales, Lucas Torroyo es un jugador más joven, tiene 22 años, sale del Madrid B, un jugador físicamente fuerte, por arriba muy bien, toca bien. Bueno, es un jugador bastante completo. Y luego tiene a John Erize, que es un jugador más calidoso, que ayuda un poquito más, pero sí que verá que los dos son muy posicionales y no pasan mucho balón por el centro de campo. Ellos abren mucho por banda, son dos laterales, tanto Cristian como José Manuel Fernández. Son jugadores bajitos, muy rápidos, que suben mucho por banda, que ayudan mucho a los extremos. Y bastante bien, la verdad que bastante bien. Y sobre todo lo más importante del Viedo es que ponen muchos centros, muchos centros de la banda derecha, de la banda izquierda. Vale, hombre, justo, justo lo que tenemos que mejorar. Sí, es que es el problema que más problema. Al final tenemos, son dos centradores muy buenos, tanto Susaeta como Saúl Berjón, sus jugadores que técnicamente son muy buenos, que son muy buenos, y luego siempre tienen a Linares y a Doche dentro del área. Ellos entran por banda, tanto el lateral como los extremos entran mucho por banda y centran mucho, centran mucho. Y, por supuesto, dos rematadores, dos buenos jugadores, se demarcan súper bien. La verdad que son dos jugadores que cualquier segunda división querrían tener como dentro de los centros. Se ha reforzado el Viedo, efectivamente, con ese jugador de banda, con Saúl. Y también con un central que conoce, además, Herrera, cedido por el Celta, David Costas, del que también se habla muy bien. Sí, no sabemos si esta ya entrará. En la convocatoria, vamos a ver si entra en la convocatoria, lo que no sabemos es si le va a dar minutos. No, no lo ha incluido en la convocatoria. Tenía dudas ayer, Herrera, al respecto. Sí, que el Viedo centra muy bien, que hace muchos centros y crea muchos problemas, a la contra también se les hace mucho daño. Los centrales no terminan de estar bien, sobre todo fuera de casa. Héctor Veredes al final, los jugadores altos que por arriba van muy bien, que no son muy rápidos, que técnicamente tampoco son muy buenos para sacar la pelota. Quizá David un poquito técnicamente mejor, pero Héctor Veredes tampoco se ha dado mucho mal. O sea, bueno, muchos problemas cuando centran y les hacen muchos goles también. Quien no va a estar es Michu en este partido. Sí, luego tenemos las posibilidades de Michu e incluso Jonathan Pereira. Dos jugadores que pueden jugar de media punta, que si no quieren meter dos puntas, poder ponerle a uno por detrás para ayudar un poquito más al centro campo, porque a mí me cuesta creer también que solo ponga dos medios centros con el Valladolid. Al final Valladolid tiene cuatro medios centros, tiene mucho balón y les pueden crear muchos problemas. No sé si decidir traer a los dos o incluso meter un media punta para que ayude un poquito más al centro campo. No ha dado muchas pistas, Hierro, en la rueda de prensa al respecto. Ha dicho que el sistema es lo de menos, lo importante es el compromiso, ya lo sabes. De alguna forma ha intentado no dar pistas al rival. Sí, sí que es verdad que ellos en casa van a hacer mucho daño, porque al final tanto Linares como Toche son jugadores que se mueven muy bien y que hacen mucho daño a la defensa, que presionan muy bien la salida del balón contrario, porque al final son dos puntas que ayudan mucho a la defender. La verdad que es un muy buen equipo y sobre todo en casa es muy fuerte. Pues vamos a ver, precisamente eso es, cómo es este Oviedo en casa, en el Carlos Tartier. Ha jugado 11 partidos, ha ganado 6 y solo ha perdido 2, efectivamente. Sí, lo que te digo, que fuera de casa en 4 partidos les ha metido 16 goles y en casa solo ha recibido 7 en toda la temporada. Yo creo que es un equipo que anda bien, que ha ganado el Levante en su casa, que ha ganado el Rayo, que ha ganado equipos muy importantes en su casa y la verdad que bastante no recibe goles y hace goles. Viene de ganar con el Elche precisamente en casa en el último partido y vamos a ver quiénes son los jugadores más destacados, que normalmente obviamente son los jugadores de ataque. Toche, al que conoces tú muy bien, por cierto. Sí, Toche, juega con él en Mayoli, juega con él en Cartagena, es muy buen jugador y muy listo, se aprovecha de cualquier circunstancia para hacer gol. Incluso Linares, que Linares también podría jugar delante o centro, pero bueno, al estar Toche, pues siempre juega un poquito por detrás, incluso la ha metido algunas veces en banda para meter un media punta, o sea que bueno, aún así todo, lleva 6 goles y está haciendo un gran trabajo. Linares está haciendo una temporada buena, muy buen jugador y ayuda mucho a Toche. Luego Jonathan Pereira, le conocemos en Mayoli, también es un jugador... Sí, pero muy discreto siempre, sus números son muy discretos. Tiene altibajos, tiene no sé qué, pero si le sale el partido es capaz de ganar un partido solo, o sea que bueno, es un jugador distinto y que puede ayudar mucho. Y luego Torre Verde es central, que va muy bien de cabeza, que remata, y es muy bueno en las dos áreas, tanto para sacar el balón como para rematar y hacer gol. Cierto, cierto. Bueno, pues estas son las características, los números, así es como llega el Oviedo y con esto, pues el Valladolid se va a enfrentar a este equipo, con un equipo, como les comentaba antes, que no va a sufrir muchos cambios, sobre todo en esa zona del centro del campo. Si acaso, en ataque, en la entrada de José por alguno de los otros dos delanteros. Pues sí, yo creo que todo nos sorprendió un poquito que José no entrara la semana pasada, pero bueno, al final consigues tres puntos importantes, el equipo juega bien. El equipo más o menos, cada vez haga los cambios, sí que es verdad que mete dos extremos, juega con otro medio centro, el equipo suele dar la cara, yo creo que el equipo está bien, el equipo ahora es fiable, el equipo recibe pocos goles, le hacen pocas ocasiones de gol. Yo creo que es un equipo que ya sabe lo que juega, que tiene gente de experiencia, que está ganando un poquito, más equipo, más juntito, o sea que bueno, el equipo está haciendo bien las cosas, seguimos ahí la deuda de no hacer muchas ocasiones de gol, y luego sí que es verdad que la mala suerte de que mata a las que tiene no las está marcando, pero bueno, sí que es verdad que los que lo están haciendo, lo están haciendo bien, y yo creo que sigue apostando por el cuatro. Al míster le gusta mucho jugar con cuatro medio centros, porque domina mucho los partidos, porque tiene más balón, y son muy buenos jugadores los cuatro, o sea que bueno, seguir apostando por los cuatro, y arriba, pues la verdad que cualquiera de los cuatro te lo puede hacer bien. Raúl de Tomás, que quizás no entra en ninguna quiniela, sigo diciendo que es un jugador que a mí me gusta mucho, yo creo que es un jugador de un nivel muy alto, y apostaría, e incluso aquí diría que yo creo que en poco tiempo va a estar un equipo grande. ¿Dónde va a estar la clave de este partido? Más allá de cómo llega uno y otro, hablabas de esos centros que suele colar el Oviedo, cuidado entonces porque Pau Torres para ser su primer partido tendrá que sentirse bien protegido, imagino por la zaga. Pues sí, sí que le van a probar bastante por arriba, yo creo que la clave está en que Valladolid va a ser superior yo creo con balón, porque los medio centros tienen mucho balón, dominan muy bien el juego, y sobre todo la clave va a estar en que los laterales salgan muy bien a presionar los jugadores que van a centrar. Creo que es la clave porque ellos centran muchas veces, centran muy bien, tanto Susaeta como Berjón, son jugadores que tienen mucha calidad, y como le dan dos metros, tres metros para poder centrar fácil, arriba tienen dos cañones como goleadores, tanto Torche como... El día del Cádiz los dos hicieron un gran partido. Como lineales son muy buenos, y te digo que los extremos, ojalá el lateral esté muy encima, y no le dejan centrar fácil, que esa presión sea muy rápida y no le dejan pensar. Bueno, pues ha entrenado esta tarde el equipo, ya descansa allí en Oviedo, y bueno, estas son las circunstancias, o este es el posible once que nosotros, atendiendo a las palabras del míster ayer, pues va a disponer sobre el tardier de mañana a las cuatro de la tarde. En cualquier caso, en la rueda de prensa previa, tanto Herrera como Hierro hacían hincapié precisamente en las claves, o en las virtudes de los rivales, de su rival. Me estás preguntando si va a jugar José. Tiene posibilidades, sí, tiene posibilidades, tiene opciones. Lo veo después del último partido, creo que ese momento negativo que tenemos todos los equipos, me da la sensación que lo ha pasado. El equipo, el partido, el estadio, nos va a exigir lo que he dicho antes, no el 100%, sino el 120% para poder sacar puntos que sea lo que aspiramos. Punto, puntos. Un equipo con mucha movilidad, un equipo con personalidad cuando tiene el balón, un equipo que llega con mucha gente, un equipo que intercambia mucho las posiciones, con mucho inicio de tres, con mucha movilidad en esas medias puntas, y sabemos que va a ser un partido difícil, seguro. Los mejores momentos en Cafetería Tais. Ven a tomar una cañita bien tirada y prueba nuestros canapés y cazuelitas, porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Y si lo prefieres, también tenemos una amplia terraza para que te relajes. Cafetería Tais, 22 años en Parquesol. Que no se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos. Y es que con el Club Fidelis, todo son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio, preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumulas descuentos o canjeas tu saldo. Tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter. En Grupo Excealde tenemos todo para la hostelería. Calidad, compromiso y servicio en una gran variedad de productos. Grupo Excealde. Camino tras de Conejos, nave 2,5 Valladolid. Teléfono 983-35-59-01. A Ciencia Cierta. Menús variados diarios y de fin de semana. Animación para niños. Fiestas privadas y precios especiales para grupos. Tres salones de hasta 200 comensales. Amplio aparcamiento y estupenda terraza. En el Museo de la Ciencia, restaurante A Ciencia Cierta. La recta final del programa como cada viernes para hablar del filial que juega este domingo por la mañana en casa y que también necesita una victoria. Va muy bien en la clasificación. Ya han hecho el trabajo en la primera vuelta, pero nos hemos acostumbrado mal y necesita que gane más después de esa victoria en derrota en el campo del Boiro. No se deben de relajar con el penúltimo clasificado, el que más goles ha recibido junto con el Palencia, a 37 goles en contra creo, y a 5 puntos de la salvación. Yo creo que no hay que relajarse y sobre todo la buena noticia del campo nuevo, en los anexos. Ya lo estrenaron en el primer partido del año, pero ya dijo Rubén Alves que todavía tienen que adaptarse. Ahora le va a costar un poco. Yo también he jugado algún partido en ese campo nuevo ya y se nota mucho el cambio, el golpe, el bote, es mucho cambio. Bueno, pero bueno, va a ser la mejor para hacer otro deporte ahora mismo. Nada que ver. Bueno, pues ese partido se va a jugar a las 12 del mediodía, con todos también a disposición para Rubén Alves, incluso con Anuar, con Zambrano, con los jugadores que venían lesionados y que ya están a disposición. Y concluimos con la quiniela. Tenemos apenas unos segunditos para ver, a ver si hay gente que puede acertar la victoria y podemos dar entradas, por ejemplo, para el partido del Rayo Vallecano. Bueno, a ver la quiniela de esta semana, que recordamos tienen hasta mañana sobre las 3 de la tarde para poder realizarla y que yo creo que va a ser fácil esta vez. Vamos a ver. Venga, yo al Valladolid le voy a dar un 2. El 2, claro, al Real Madrid y Málaga le vamos a dar un 1 en casa. Sí, vamos a asegurar, ¿no? A la Real Sociedad yo también le voy a dar, bueno, no, el Celta es un gran equipo también, está en buena forma, no sé, no sé, ¿eh? Vamos a hacer. ¿Un 1? Un 1, va. Venga, va, un 1. El Barcelona, cuidado, tiene que... El Barcelona yo le voy a dar una X a nuestro amigo Mendeliba. Eso es. Iñaki Bea, a los dos. Me parece muy bien. El Valladolid ve que seguro va a ganar frente a la Arandina. El Atlético Torres ya se la juega en el campo del Cristo Atlético, necesita ganar el equipo de Turiel, ¿eh? Sí, sigue sufriendo un poco, se le siguen yendo jugadores, está quedando con plantilla muy corta, está sufriendo un poco, se necesita un 2. Y ojo a este partido en Valdebebas, el del Juvenil frente al Real Madrid Juvenil, vaya partidazo. Un rival muy complicado para los chavales, pero que seguramente van a disfrutar mucho jugando ahí. Seguro que van a disfrutar. Una ciudad deportiva y entre un gran equipo. Que es lo más importante, el juego es lo de menos, ¿no? ¿Qué le damos? Una X. Una X, venga, una X, para asegurar. Bueno, Víctor, pues lo dejamos aquí. El lunes contamos todo lo que decía el fin de semana y el viernes, ¿te parece? Pues hablamos ya del Rayo Vallecano, que es el próximo rival. Muy buen fin de semana, así nos traemos tres puntos. Ojalá, pasamos un fin de semana. Igualmente. Ustedes también y el lunes, como digo, a partir de las 9.20 lo analizaremos todo en el programa de anoche. Adiós.